Ahora vamos rápidamente del plano político también. Estuviste por el Parlamento, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mercedes y a todos los televidentes. Nada, aquí mucho movimiento. Hoy a las 2 de la tarde jura Nano Galaverna. Pero antes queremos hablar con la gente de lo que tiene que ver con la actitud de este personal policial que cometía una extorsión. Su víctima, un joven de tan solo 21 años que vamos a estar desarrollando enseguida. Porque además, Roberto, a propósito de legisladores y el escrache del que se ha hablado, algunos están enojados. Dicen que existe el escrache selectivo. Por ejemplo, el diputado Edgar Ortiz decía, ¿por qué le dejaron a decir más y pasearse en la plaza tranquilamente? Y también salió al paso de estas declaraciones Salim Busarkis, quien dijo que se pone a disposición de la justicia. El pasado 12 de julio, él renunció a sus fueros. Y lo que pasó, o lo que pasa ahora, es que eso se tiene que tratar dentro de la Cámara Alta. Los senadores deben efectivamente aprobar la renuncia a esos fueros para que este se someta a la justicia. Brindó una conferencia de prensa. Y esto es lo que dijo con respecto a la causa dilatada desde hace más de cuatro años. Yo no tengo nada que esconder. A mí me plantaron una falsa denuncia, concretamente el gobierno de Cartes. Supuestamente lesión de confianza. Para que haya lesión de confianza tiene que haber daño patrimonial. Y para eso yo tendría que haber pagado. Nunca se pagó una moneda partida por la mitad. El hecho no existe. Es más, a mí me dieron el sobresedimiento. Y por presión del gobierno de esa época, continuó el juicio. Es más, yo solicité mi desafuero, creo que fue la primera semana cuando ingresé, o unos días más, yo mismo solicité el desafuero. Yo no tengo nada que esconder, por eso estoy acá. Sin embargo, se habla de eludir audiencias, incluso por décima vez, en el Palacio de Justicia. No. Creo que fueron cinco veces y en algunos casos, por requerimiento de la justicia, no, porque yo solicité. Hubo casos puntuales que plantearon mis abogados. Pero si hoy estoy sentado acá, si yo pido mi desafuero, yo no tengo nada que esconder. Y voy a poner la cara acá y me encantaría irme al canal de ustedes, en los programas de ustedes, en cada programa, en cada medio, a hablar de este tema de frente como corresponde. Yo no me voy a esconder. La lectura entre líneas, mi querido Roberto, mi querida Mercedes, de lo que dice Salim Busárquez es, a mí no me escrachen, porque yo me pongo a disposición de la justicia. El senador liberal y reitero, se tiene que dar tratamiento. Próximamente, se habla de que mañana jueves podría tratarse y el propio Salim Busárquez pedirá que, sobre tablas, sus colegas puedan aprobar la pérdida de fueros para que este se someta, finalmente, a la justicia. Y lo que te decía al inicio, Roberto, hoy jura el suplente número uno del departamento central, ocupará la banca de José María Ibáñez, Juan Carlos Nano Galaverna. Este político de 37 años, en dos periodos fue concejal municipal, actualmente se desempeña como presidente de seccional y hoy se dará ese juramento, señores. También está relacionado con el cobro indebido de algunos futbolistas de la liga pacaraense, ¿verdad? Sí, sí, acusado de planillero del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, hasta otro momento, Mariano, qué lindo el fondo, el tallido de Mercedes. ¿Verdad? Realmente, una postal lo que tiene Mariano allí. Mariano hablaba justamente de los políticos acusados, de estos que forman parte del repudio de la ciudadanía. Y justamente vamos a hablar, porque queremos compartir tu opinión en votaparaguay.com. ¿Qué pensás? ¿Deben renunciar a sus fueros los políticos acusados de corrupción? ¿Sí o no? Pueden empezar a votar. La pregunta, la interrogante, finalmente, si deben renunciar, despojarse de ese blindaje constitucional que tienen a sus fueros. Por el sí o por el no, a partir de ahora, aguardamos su criterio, su parecer.